Un saludo diletantes y bienvenidos a un nuevo programa para más cine. Hace mucho tiempo ya, como sabéis, que no hago un unboxing específico. El último yo creo que fue quizá el de otra película de Denis Villeneuve, la de Dune, Dune, aquel maravilloso libro firmado por el cast, el director. Y bueno, ha sido una casualidad, pero en esta ocasión creo que merece la pena, también por el precio del libro, que yo creo que está bastante ajustado. Ahora hablaremos de ello. Merece la pena por todo. Es una gran película. Repetimos con Villeneuve, por eso me he puesto esta camiseta temática prácticamente. Aunque ha sido un poco casualidad, entre sí y no. Pero bueno, yo creo que va a quedar bien, ya que tenemos una persona, todas las personas están muy relacionadas con esta película. Pues estamos ante una edición de un libro, que lo tengo aquí, que no he podido enseñar de la otra forma el libro como el otro vídeo, que es muy cómodo porque es que de verdad no he encontrado las piezas del trípode aquel de juguete que tenía. No, no, creo que es más sencillo así, aunque quede un poco más aparatoso. Que el libro es un libro de estos. Aquí podéis ver la portada. Si es que no sabéis todavía de qué se trata, aunque imagino que en el título del propio vídeo ya lo pondrá. Estamos ante una edición de Titan Books, del libro de arte de Arrival, que los fans del canal ya saben que yo cambié de opinión con esta película. Fran siempre me lo recuerda, ya que en su visionado en el cine, pues bueno, yo es verdad que salí diciendo que era un 7, 7,5 y luego la he ido viendo en casa y se ha convertido en mi película favorita de Villeneuve, siendo para mí una obra maestra del cine. Y ya lo puedo decir a boca llena. Vamos a leer, en principio, los detalles, las especificaciones de esta edición de Titan Books en exclusiva para la tienda londinense inglesa Forbidden Planet. La dirección sería forbiddenplanet.com. Vamos a leer la hoja de características que la tenemos aquí. Y dice así, la gran celebración de la ciencia ficción, de un clásico moderno de la ciencia ficción, ¿no? Y dice, esta edición especial con funda, que viene a ser esta caja exterior, está limitada a 300 copias en el mundo. Luego hablaremos de esto también, que sea verdad o no, porque el único fallito que tiene la edición es que no está numerada. Pero yo sé más o menos, creo intuir por qué va a ser. Por lo que les pasó con Dune, sí, por eso. Entonces, tiene una hoja en exclusiva, una hoja dentro del libro en exclusiva de estas 300 copias, que está firmada por Denis Villeneuve y por Tania Lapointe, o Lapointe, no sé cómo se pronuncia, que es a la vez la autora del libro y su mujer. Un detalle, ahí lo dejo porque imagino que habrá gente que no lo conozca. Y además, en exclusiva también, esta edición trae una lámina firmada por el artista de Storyboards, artista conceptual Sam Hudecki. Y quiero hablar un poco de Sam Hudecki porque, claro, no nos suena mucho su nombre, pero no es solo el artista conceptual de Arrival, es el artista conceptual de todas las películas de Villeneuve desde Prisioneros, desde 2013. Es uno de los máximos responsables de Blade Runner 2049, de Dune. Es la persona que ha estado detrás del diseño de las películas de Villeneuve desde 2013. O sea que me parece en este caso que una lámina firmada por este señor tiene un valor, vamos a decir, medio alto, por dejarlo ahí. Entonces, si queréis nos ponemos un poco a hacer números, ¿no? El libro vale 75 libras. Y el envío y los aduanas y tal os va a costar pues 30-40 euros, más o menos. Un poco menos. Yo creo que el libro puede estar puesto en casa por 100-105 euros. Ahora mismo no lo recuerdo. El tema es, si queréis una firma certificada por una casa tipo PSA en América, de Villeneuve no va a bajar de 150-175 dólares. Eso es lo que yo creo que se estima hoy. Tirando por bajo, ya no voy a decir 250. Vamos a decir 150-170 para ser conservadores. La firma de Tania Lapointe, de la autora del libro, pues, hombre, aunque ella no sea como aquel que dice nadie escribiendo libros, pues qué menos que si vas a una firma de su libro te cobre, yo qué sé, 15 dólares, 20 dólares, algo te cobraría la mujer por firmarte el libro. Pero bueno, sí, que no es de nuestro interés. Y luego está la firma de Sam Hudecki, que siendo el artista conceptual de todas las grandes películas de Villeneuve, pues, hombre, vale, no es el director, pero vamos a ponerle tirando por lo bajo también el responsable del diseño de Blade Runner 49, de Dune, de Arrival. Vamos a ponerle 40 dólares, tirando por lo bajo. Uno de los grandes artistas conceptuales y responsables de Storyboard de los últimos años. Pues estamos ya en 60, 150, en 210, 230 dólares de firmas. Solamente en firmas. El libro tiene un valor. Vosotros sabéis que los libros los vais a comprar a la tienda sin firmas y sin nada y estos libros no son baratos. 35, 45, 40, tal. Sinceramente, me parece que un PVP de 75 libras está muy, muy bien. 300 copias en el mundo. Ahora bien, el tema de las 300 copias en el mundo y que no esté numerado. Yo creo que los que seguís un poco el tema, visteis el vídeo de Dune, sabéis que la primera edición que yo compré estuvo numerada a 500 y luego hicieron una, perdón, a 800 y luego hicieron una reedición de 500 más, también numeradas, sin la firma de Chalamet, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy todo el mundo quiere la primera edición, la que yo compré, y se ha convertido como en la más buscada. Yo creo que no se quieren pillar los dedos, y ha dicho esta señora Tania, vamos a dejar el libro sin numerar, lo cual a mí me parece un fallo y lo digo desde aquí, no porque yo me lo haya comprado no lo voy a decir, me parece un fallo, pero yo creo que puede ser que lo que hagan sea que simplemente hagan una reedición y a lo mejor lo que no añaden es la lámina, la lámina, la impresión firmada por Sanjudequi, por ejemplo, o la reedición, por ejemplo, puede ser con la lámina sin firmar o la edición puede ser sin la firma del director, con la firma de Tania y de Sanjudequi, es decir, yo imagino que habrá una reedición y le quitarán algo y por eso no lo quieren numerar. Será muy parecida, por eso no la quieren numerar, pero obviamente no va a ser la misma edición, le quitarán un detalle, bueno, un gran detalle, parte de la edición no será igual. Pero bueno, desde aquí me parece una cagada, igual que el precio me parece bien, 75 libras de BBB, me parece una cagada que no esté numerada, porque si son 300, son 300. Pero bueno, ya me entendéis que este tema de las reediciones, tanto de vinilos limitados como de libros limitados, como de en general, casi todo lo que esté limitado y firmado, a veces lo reeditan, pero le quitan un detalle, pero es lo mismo, pero no es lo mismo. La gente quiere la primera edición, luego hay una segunda edición. Ya me entendéis. Yo creo que, por lo menos, lo que está claro es que estas 300 copias firmadas por las tres personas son las primeras, la primera edición, y yo de comprar alguna, compraría esta. Que ahora mismo, a día de hoy que estoy grabando esto, quedan unas 140, 130 en la tienda. O sea, que de 300 ya se han vendido el 55% más o menos. Y yo supongo que será cuestión de semanas que se termine. En próximas semanas también os hablaré de otro libro, y ese ya está agotado, por eso no hace falta que hable, pero ese está muy chulo también. Vamos a ver un poco el libro, qué es lo que cuenta. Esta sería la funda, que ya habéis visto sobria, en toda esta, vamos a llamarlo así, ya que ha volvido en Alicante, esto está toda rebosante de tinta de calamar para hacer un buen arroz negro. Y aquí tenemos el libro. Imagino que este libro, sin la funda de tinta de calamar, también lo vamos a tener en la tienda muy pronto. Y si le quitamos la sobrecubierta, también tiene un diseño muy chulo, vamos a ir viéndolo. Que no se me estroque esto. Vamos a dejarlo por aquí, abajo. Así. Esto es como cuando hablamos en los steelbooks, que tienen este efecto pegatina brillante. está muy chulo, pero es negro, 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 todo negro, azabache. Lo que pasa es que tiene este efecto pegatina bonito, por detrás, nada. Y el efecto por dentro de la cubierta es preciosísimo, que viene a ser, esto a lo mejor es el Quijote escrito en idioma de los visitantes. Vamos a dejarlo ahí para no espoilear. No sé si se ve, pero espero que se vea. Sí, sí se ve. Vamos a, como no os puedo enseñar todo, porque es un poco incómodo esta manera enseñar un libro, voy a ir con lo interesante. En la segunda hoja ya tenemos la hoja especial, la hoja extra de este libro de arte, que es la hoja con las firmas tanto de Denis Villeneuve como de Tania Lapoint o Lapointe, perdón, no sé cómo se pronuncia. Y a partir de aquí, que la podáis ver entera, así, está muy chulo porque es como que la están mirando allí en la pecera, ¿no? Y a partir de aquí ya empieza, digamos, el libro normal. Así. Así. O sea, que esta hoja es la hoja que es el inserto, por así decir, y lo que convierte a esta edición en una edición limitada y obviamente firmada. A partir de aquí, pues, os voy a enseñar un poco los capítulos, pero no me voy a extender mucho porque seguro que hay muchos unboxings en internet. A ver un poco de qué hablan. Bueno, aquí tenéis la tabla de contenidos. Yo imagino que va a ser absolutamente todo sobre el diseño, la historia. Aquí tenéis. Lo que pasa es que es muy difícil enseñar este tipo de libro aquí. A ver, así. El formato es el típico de 30 por 30 o 35 por 30, una cosa así. Pero bueno, ya podéis entender que es todo el diseño, toda la intrahistoria, los actores. Hay mucho diseño en esta película, maravillosísimo, aparte del drama que es épico. Y también hay mucho trabajo de storyboard de este hombre, de Sanjudeki, imagino, como gran responsable del área del departamento de arte. A ver, voy a acercarlo un poco más, está muy chulo esto. Pero bueno, yo creo que no os voy a enseñar en detalle el libro porque es que me es imposible. ¿Veis? Mucho arte conceptual de los calamares, por así decir. Entre los calamares y la tinta de calamar, de verdad que no sé si me está entrando hambre ya. Mucho tema del lenguaje, imagino, de explicación sobre toda la esencia de la película, del lenguaje, del tiempo. De verdad, cada vez que pienso en esta película me gusta más, se convirtió, hicimos un top, lo tenéis en el canal, y se convirtió en mi película favorita de este hombre hasta ahora y me parece una obra maestra. Así es que me ha hecho muchísima ilusión este libro y nada, yo solo quería informaros de que todavía queda. Así es que, a por él. Si tenéis un cumpleaños cerca o un regalito que haceros, pues yo lo recomiendo, desde luego, estoy muy contento con él. Lo que sí que quiero dejar claro es el tema de la numeración, no está numerado, podía estarlo y ya sería una cosa absolutamente perfecta. Pero bueno, yo creo que esta primera edición con las tres firmas tiene un valor muy alto. Vamos a ver el regalito final que me iba ya sin enseñarlo, que es la lámina. La lámina está chulísima, es muy chula. También imagino que es uno de los primeros bocetos de los calamares, como yo les llamo. Fijaros la lámina. Voy a enseñarlo un poco en detalle. Y abajo está la firma de este hombre, de Sam Hudecky, acreditado en todas las películas de Villeneuve desde Prisioneros, creo. En Prisioneros creo que no estuvo todavía acreditado, pero era como... Estaba por ahí, pero todavía no estaba acreditado. Pero vamos, ha estado detrás de todo el arte de Villeneuve desde hace casi 10 años. No sé si acercándolo se podrá ver un poquito más de detalle, pero es muy gracioso. Para no confundir, aclarar que estamos hablando de una impresión, no de algo original. Estamos hablando de una reproducción de arte original firmado por el responsable del concepto del diseño, por así decir. Así que nada, no me queda nada más que deciros. Vaya chapa que os he soltado. Un libro que, en mi opinión, merece muchísimo la pena por las tres firmas y que creo que cualquier fan de la película o del director va a disfrutar muchísimo. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Enseguida venimos con otros vídeos el domingo o el lunes. Y un saludo y hasta la próxima.